¡Uh! Gabriel, todo mundo danzando y volviendo a ser rojo con la garrota piradinha. ¡Méndez! ¡Yeah! ¡Dormamos! Piripipiripiripiripiradinha, ella está maluca, ella está doidinha. Piripipiripiripiripiripiradinha, ella se vuelve loca cuando llega a la pista. ¡Faz, do it! ¡Es Gabriel Valí! ¡Y Henry Méndez! ¡Ja, ja, ja! ¡Gabriel, todo mundo danzando! ¡Ela no anda, ella desfila, cuando llega a la festa, arrasa la pista. ¡A galera, olha, todo mundo quer pegar, mas ella está de boa, solo querendo danzar. Y después de un rato, ella bebe y se motiva, suelta a los tacones y es una bomba explosiva. ¡Piripipiripiripiripiripiradinha, ella está maluca, ella está doidinha. ¡Piripipiripiripiripiripiradinha, ella se vuelve loca cuando llega a la pista. ¡Gosando! ¡Gosando! ¡Piripipiripiripiripiripiripiripiradinha, ella está maluca, ella está doidinha. ¡Piripipiripiripiripiripiripiradinha, ella se vuelve loca cuando llega a la pista. ¡Piripipiripiripiripiripiripiradinha, baila, 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 quiero con vos de danzar. ¡Piripipipiripiripiripiripiripiradinha, dale movimiento, abaixa, abaixa, sin parar. ¡Dale! ¡Piripipiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripirip Y Henry Méndez ¡Uh! El Falando Portugués Con Gabriel Valín Méndez ¡Yeah! ¡Dónde mamá!